¡Hey! ¿Qué tal? Muy buenas a todos, gente del YouTube. Aquí estamos en un nuevo capítulo. Estamos en el episodio 15. Ya queda muy poco para terminar esta... Esta... Esta copa, esta primera liga que estamos jugando hoy día con el Accrington. Vamos a ir de inmediato por el siguiente partido, entonces. Y bueno, aquí estamos. Accrington vs. Forest Green. Vamos a ganar. Bueno, 0-0 me acabo, mejor dicho. La costumbre decir que hay un gol de por medio, pero este primer tiempo estuvo del asco. 0-0 en el marcador. Nada que hacer. Vamos a tratar de convertir algo. Vamos, 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 vamos. ¡Ay! Casi... Collins la ha atapado muy bien. ¡Uh! ¡Oh, my God! ¡Oh, my God! No pensé que iba a ser gol eso. Asistencia de Mohamed. Asistencia de Mohamed. Ojo ahí. Este es el premio, Mario, a la enorme cantidad de ocasiones creadas. Sí, es una látima que este equipo no... Uy, de primera. La ha pegado muy bien eso que le pega como el forro a ese tipo. Vamos a meter al australiano, Dyer. Uno se me ha marcado, no lo puedo creer. ¡Qué clase! Es bueno ese tipo. Es muy bueno. Uno. Dos. Dos. Dos goles. Dos a cero en el marcador. Estaba parado muy bien ahí. Y con toda la tranquilidad del mundo, he acomodado el balón para darle de una manera ejemplar a ese balón. Vamos a meter a Clark entonces a este partido, ya que es hora también de hacerlo jugar. ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¡Uh! ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¿Pegar con el que hace? ¡Te-te-te-te-te-te-te! ¡Te-te-te-te-te-te-te-te! ¡Edwards la ha convertido en frenado! Yo sabía que iba a hacer gol porque la he frenado Mira, mira, ojo aquí He frenado, me he acomodado Y para adentro, tenía que hacer gol Si no lo hacía es que el jugador de verdad Y hay que echarlo del equipo Sin pagarle ni un peso, sin su finiquito Pero bueno, aquí estamos Ganando nuevamente Esperemos que nuestro rival De punta también de la tabla Haya perdido O empatado su partido para Para quedar soliditos Obviamente, vamos a ver Se me olvida el nombre, creo que es el No sé ¿Cómo se llama el equipo? Para mí siempre van a ser unos segundones Y bueno He quedado Aquí lo vemos Primer lugar Solos Solos y solos Vamos a ver que tenemos aquí un mensaje Ah, este tipo había dicho que quería jugar el partido Y bueno Sí Me estaba agradeciendo de que quería jugar Este jugador Ah, otra cosa más También me ha llegado un correo En el cual me indica De que esos cuatro jugadores Dyer, Lingdon, Velasco y Ayer Van a jugar por sus selecciones El día 19 de marzo Al 25 de marzo Así que no estarán en el equipo Por lo cual tenemos un problema Y sí Vamos a quedarnos sin jugadores En el campo En la banca Vamos a tener Nos va a faltar uno Así que vamos a tener que subir un tipo de las fuerzas básicas Yo creo que para poder cubrir esos puestos Porque no podemos dejarnos perder el partido por así Por así Así que vamos a seguir avanzando Y bueno Ha vuelto La estrella del equipo Ha vuelto El gran Ben Morris Así que lo vamos a agregar De inmediato En la alineación Porque Porque sí, obvio Bueno, estaba un poco delicado Lo vamos a dejar en la banca acá Lo vamos a cambiar por este partido Que no creo que juegue nunca No estoy ni ahí Vamos a tener un tipo ahí Random Y bueno Nos quedamos sin jugadores Porque Estos están Fuera Están en el país Así que vamos a tener que subir Un tipo de las fuerzas básicas De inmediato Porque No podemos perder ese partido Nos faltan jugadores Así que bueno Vamos a llamarlo de inmediato Bueno Aquí está nuestro jugador Adriano Amaral El cual tiene una medida de 52 Puede llegar a un potencial De 76 O 72 Lamentablemente Tenemos que subirlo De inmediato Porque Porque Nos faltan jugadores En el equipo Así que lamentablemente Tendré que Subirlo Vamos a contratarlo entonces Bueno Ya es parte del equipo Entonces tenemos que Que ver Cómo hacemos esto Aquí La plantilla Bueno Tenemos esos jugadores Con el símbolo Del planeta Tierra Ahí al lado Entonces vamos a hacer Debutar de inmediato Amaral Tiene una medida de 52 Este Este No haberlo hecho Crecer más En las fuerzas básicas Pero Pero bueno Nada que sea Ahí Agro también Va a jugar Y Velasco Aquí afuera Y bueno Aquí estamos ya Con nuestra formación Lista Los cuatro jugadores Ya En sus Respectivos equipos Y Bueno Yo creo que quedará así Vamos a jugar entonces De inmediato Nuestro Próximo Partidazo Y bueno Aquí estamos En otro Partido más En el cual Tenemos que ganar Para alejarnos De El segundo puesto Y bueno Cae destacar De que hemos subido Un jugador De las fuerzas básicas Recién Amaral No lo quería subir Pero tuve que hacerlo Por fuerza mayor Ya que nos faltaba Un jugador En el equipo Ya que Se fueron cuatro A jugar con sus Respectivas selecciones Esperemos que Se Aumente su Valor Uy Uy Reputa la madre Uy Uy Pero que mierda Uy Papá Uy Papá Pero Nunca Deseaste Nunca ¿Quién fue ese? ¿Qué mierda? Es el 5 del equipo ¿Qué hijo de puta? A ese tipo Le ganaron la posición Soco lo ha hecho Pero bueno 1 a 0 En el marcador No hay que echarse a morir Bueno 1 a 0 En contra No es nada Pero Bueno Vamos a Hacer por fuerza mayor Sacar A ese malísimo De Edwards Y vamos a poner Al gran Morbrys A ordenar Este Este gallinero Así que Vamos a hacerlo Debutar Después de su Larga Bueno No fue una larga De son dos meses Pero Vamos a hacerlo Debutar Después de su Puede ser una oportunidad Pero es que Es que de verdad Tiene una clase tremenda Ese tipo De verdad Que Yo lo encuentro genial Yo lo encuentro Un jugador Espectacular Para el equipo Para tener media 65 66 Yo lo siento Como que tiene Una media De 80 Y tanto De verdad Es increíblemente Bueno Siempre hace goles Ahora Entra Y el jugador Pero 1 a 0 El marcador Morbrys De verdad Es que Es espectacular Ese jugador Muy bueno Nada que decir Con ese otro De Edwards De mierda Que era Pésimo Uy Lo ha hecho Muy bien Morbrys Ahí cambia De inmediato Toda la forma De juego Del equipo Es increíble Eso Pero vamos a sacar A nuestro Debutante Amaral No ha hecho Mucho De verdad Que Es su primer partido Es bastante Malo Porque No logró Progresar Mucho En Las fuerzas Básicas De video Que yo tuve Que subir De inmediato Por esfuerzo Mayor Pero bueno Vamos a Tratar De apoyarlo Y todo eso Para que pueda Progresar También De equipo Ya A correr A correr A correr Pero te me tapa Hágalo 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 Ahí Ahí lo he hecho Muy bien El arquero Mejor dicho Ay Bueno Nos fuimos Con un empate Pero No será muy grave Si es que El segundo lugar También perdió Vamos a ver Bueno Por suerte mía Aún sigo primero Le damos Dos puntos De ventaja Así que Vamos a Avanzar Más aún Bueno Nuestro próximo Partido Es contra El Mansfield Ya queda Muy Pero muy poco Estos partidos Son de verdad Muy cruciales Así que Vamos a ir a por ello De inmediato Bueno Aquí estamos Mansfield Town Versus Arlington Vamos A Ganar Che Tu madre Concha Tu madre Otro partido Perdiendo No puedo perder 1 a 0 El marcador Ay mierda Tengo el pie dormido Che Tu madre Ay Bata Concha Tu madre Tengo el pie dormido Qué incomoda Che Tu madre Qué mierda Más grande 1-2 Hacemos el marcador Nada que hacer Aquí Tienen que levantar La línea Primer tiempo Ay Qué pase Asqueroso Uy Qué tapadón Qué tapadón La he hecho Ahí Ya le suena Bien Qué mierda Qué puras desgracias Jackson Bueno Vamos a tener que meter Al malo Reculeado De Edwards Y estoy preocupado Por Jackson Espero que No sea una decisión Muy grave Que ojalá Que sea una cuestión De semanas Simplemente No de meses Pero aquí En el fair play Para devolver El balón Y no me importa nada No lo devuelvo Pero qué asco Más grande 3-0 ¿Cuándo me habían goleado Así en esta mierda? Pero no Creo que puede hacer nada En este primer tiempo Ya estamos Finalizando Así que Vamos a tener que empezar Nuestro segundo tiempo De la mejor manera posible Porque estamos muy mal Y Jackson WG Está Pal Orto Ojo Que lo cambio ¿Cómo mierda Puede estar así? Qué asco De jugador Enríguez Enríguez Se ha mejorado un montón Así que Vamos a ver Si hace algo Bueno Pero ¿Por qué? No me cobran nada Vamos Tiene que hacerlo Tiene que hacerlo Vamos 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 Corre 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 Rápido Rápido Men Vamos Vamos Me quedan dos cambios No me queda un cambio Simplemente Vamos a sacar a Clark Y bueno Vamos 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 Equipo Tenemos quien pararlo Que sea Que dolorosa Victoria O sea Derrota Mejor dicho Ay 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 Espero No haber bajado Ay Dios Está Reñidísimo Esto Aún Voy primero Aún Voy primero Sin embargo Espenca Esto Porque Pudimos Habernos Alejado Del segundo lugar Ese es el problema Uno Uno puede perder Pero Tiene que ganar Bueno Vamos a ver Primero Entonces El jugador lesionado Aquí está Dios mío Ocho semanas Bueno gente Nos toca el último partido De este Episodio Nos toca con el Nutsco Que parecí No sé cómo se llama Nutsco No tiene que ser Bueno por favor Si Es el Ojo Ojo Recién me dieron cuenta Que es el segundo lugar Dios mío Este partido Es Re Importantísimo Bueno Bueno Tenemos Concha 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 Uy 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 Se me cae el control Se me cae el control Bueno Tenemos que ganar este partido Así que Máxima concentración Y a jugar este partido Así que Allá Vamos Aguintón Versus Nuts Country Aguintón Primer lugar Nuts Country Segundo lugar Partido Más Importante De esta serie Por el momento El puto partido Más importante Aquí se define Ya el campeonato Tenemos que ganar Este partido Mierda Estoy diciendo Así Vamos Aurelio Uy La perdió Ay Qué asco Error Error Defensivo Chetumare Qué asco El puto error De mierda De siempre Uy Pero mierda Esto no estaría pasando Si me decían Al primer gol Vamos 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 Rápido Es hora De atacar Más Che Tu madre Qué tremendo Equipo Qué tremendo Equipo O no Mira a ese tipo Cómo Mierda Te cansas De inmediato Mohamed También está muerto Bueno Tenés que Hacer ese cambio Dos a cero El marcador Perdiendo No se lo puede Ya por favor Por favor Bien Bien Dale Dale Andar Coger Palón Rápido Vamos Se puede Sí se puede Ah pero ¿Por qué No fue Nadie Por qué No Qué asco De juego Cambia Cambia No se Dijera Otro Van abajo Van abajo Por uno En el marcador Construye bien La jugada Puede pasar algo Y Quedamos un segundo bueno aquí está la tabla de posiciones segundo lugares lo teníamos todo para arrancarnos pero hemos perdido 71 puntos está muy difícil esto y bueno gente solo quedan cinco partidos quedan esos cuatro y este partido de acá 15 puntos en total todavía tenemos posibilidades para salir campeones estamos a un punto del primer lugar pero este partido anterior que fue aquí era importantísimo porque ahí no escapábamos ahí no escapábamos de ese lugar y y pudo haber sido todo más fácil simplemente eso así que quedan dos episodios sólo dos episodios más y terminamos esta primera temporada con el larkington en el cual el jugadores han progresado bastante ya que eran pésimos ahora son eran muy pésimos y ahora son realmente son pésimos lo he entrenado bien y todo eso pero falta todavía mucho trabajo y mejorar la técnica de los jugadores el control del balón todo hay que mejorar todavía y bueno gente esos cuatro partidos más este y definimos el futuro de este equipo si vamos a dejar este vídeo hasta acá estoy un poco triste porque quería ganar ese partido anterior pero lo bueno es que estamos solamente a un punto del primer lugar el problema sería si en primer lugar no pierden un partido igual quizás puede perder alguno y dejar escapar algunos puntos y poder ganar esta europa qué es lo que me interesa así que gente muchas gracias por ver esta serie por ver este vídeo suscríbanse aquí abajito por aquí de estar denle like al vídeo por cierto compártanlo con alguien si quieren que alguien más vea este vídeo y bueno dejaré este vídeo hasta acá así que nos vemos en un próximo vídeo de es no si c lo o chau 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 chau